El alcalde de Arauca, al conocer las amenazas contra los presidentes de Juntas de Acción Comunal del municipio de Arauca, rechazó los hechos y solicitó que se investiguen estas amenazas. Ayer hice la aclaración, no tienen ningún tipo de responsabilidad los presidentes de Juntas de Acción Comunal, no depende de los presidentes de la Juntas de Acción Comunal la entrega de los mercados, es un trabajo que hizo la gobernación de Arauca, los que ya se entregaron, con el acompañamiento de la alcaldía y la fuerza pública. Procederemos a entregar los mercados por parte de la alcaldía en aquellos sectores, aquellos barrios, aquellas veredas donde no han recibido ningún tipo de ayuda, pero no depende del presidente, eso sería una falsa afirmación, decir que los presidentes son responsables por las ayudas que entreguen o no la administración municipal. Según el alcalde del municipio de Arauca, el trabajo se realizó en conjunto con los presidentes de Juntas, porque ellos conocen la población vulnerable de su barrio, para poder focalizar a las personas para entregar los mercados. Sí, el trabajo se hizo, pues ellos conocían a las familias, ellos lograron hacer un acompañamiento a la gobernación, a la alcaldía. En el evento que necesitemos de ese acompañamiento lo vamos a solicitar, lo vamos a hacer a los presidentes de Juntas o los ediles, si es el caso, pero quiero que quede claro, no es responsabilidad de los presidentes, no depende de los presidentes que se tengan las ayudas en una vereda o en un barrio de Arauca. Al despacho de la alcaldía no ha llegado la primera denuncia oficial por parte de los presidentes de Juntas de Acción Comunal, que fueron amenazados. Pues yo como alcalde no tengo la queja oficial, en el evento de que tenga la queja, la denuncia mejor, la denuncia oficial, solicitaremos el acompañamiento de la fuerza pública. El alcalde de Arauca aseguró que los líderes comunales no tienen responsabilidad en la entrega de los kits de mercados que se están entregando debido a la pandemia del COVID-19. El alcalde de Arauca y el alcalde de Arauca y el alcalde de Arauca.